hola bienvenidos una semana más al canal hoy vamos a hablar de las consecuencias de hacer dietas hipocalóricas y no os penséis que hacen falta muchos días para que tu cuerpo tu sistema nervioso tu metabolismo empiece a sufrir todo esto que os voy a contar en el vídeo seguro que tú también has caído en comer poco cuando quieres perder grasa y mi intención es hoy que no vuelvas a hacer esto nunca más y que entiendas que necesitas comer suficiente también para que tu cuerpo decida utilizar tu propia grasa como fuente de energía mi nombre es ana vengo aquí a compartir mis reflexiones contigo como nutricionista y persona y te dejo en la cajita de información mi instagram mi página web con mis servicios y te invito a que te unas a la comunidad healthy warrior con contenido exclusivo si te interesa profundizar en cualquiera de los temas que suelo tratar en este canal empezamos porque no hay tiempo que perder perder grasa comiendo poco eso se nos ha ocurrido a todos quiero adelgazar que hago como menos bien y si quiero perder grasa rápido pues como todavía menos yo estoy grabando este vídeo mayo así que creo que estamos en esa época del año de comer ya versión como un pajarito no aquí ya la gente amante las dietas hipocalóricas andará de 1500 calorías para abajo pero esto realmente nos lo han inoculado y es que tengo muchísimos clientes que cuando tenían yo que sé 12 años sus padres lo llevaban el endocrino y les daban una dieta de 1200 o 1300 calorías es decir tú has visto por autoridades sanitarias que eso es lo que tienes que hacer si quieres perder grasa te puedes comprar una de estas aplicaciones hechas por gurús de la nutrición que también te ponen dietas de 1500 calorías y yo he tenido estos casos en consulta de personas que pueden lograr sus objetivos comiendo 2200 o más y acaban dándose atracones por esas aplicaciones hechas por expertos que le dicen que coman 1500 o tal vez hayas escuchado alguna influencer que te dice yo he conseguido perder grasa comiendo 1200 calorías al día has buscado fórmulas por internet harry's benedict cualquiera de estas y te sale que tienes que comer esas calorías mira esto es muy simple si lo que tú tienes que comer no puedes hacerlo porque te estás muriendo de hambre esa estrategia nutricional no es la correcta en el caso de que tu sistema nervioso y tu metabolismo te permitan comer tan poco que algunas personas por su configuración por motivos evolutivos les puede pasar cuáles son las consecuencias que va a tener que afrontar primero el metabolismo baja muchísimo tanto miedo que tenemos a eso de hacernos mayores y que cada vez vamos a tener que comer menos para conservar nuestro peso pues eso es lo que estás haciendo como no como es poco que tu metabolismo se vaya ralentizando que te engorde hasta una hoja de lechuga como se suele decir el metabolismo es como una hoguera si tú le dejas de echar madera deja de arder y esto se ven muchísimos estudios que se hacen con dietas muy saciantes como la dieta tipo evolutiva o la dieta cetogénica que la gente aunque pueda comer ad libitum acaba comiendo menos y muchas veces el perfil tiroideo es de una persona que padece hipotiroidismo con lo cual imagínate lo que pasa si ni siquiera estás siguiendo tu instinto de comer menos sino que una persona o tú con una aplicación has decidido que vas a comer 1200 calorías al día lo opuesto que necesitas para una buena composición corporal dañar tu metabolismo y es lo primero que va a pasar cuando tú te sometes a una dieta hipocalórica punto 2 el sistema nervioso forma parte también del cuerpo vale no es un ente que funciona por separado cuando tú sometes a restricción energética de nutrientes incluso de placer a tu sistema nervioso él va a amplificar una de sus funciones que es moverte a que busques comida por eso cada vez tienes más antojos por eso muchas personas debutan con atracones o conductas como masticar y escupir o vomitar o empiezan a tener una mala relación con el ejercicio y lo asocian a compensar lo que se han comido sólo después de haber hecho esas dietas nunca les había pasado en su vida de pequeños tenían una relación sana con la comida de adolescentes también y fue después de hacer esa dieta hipocalórica que comienza un trastorno mira un trastorno es una dificultad para regular tu conducta y esas consecuencias no son problemas de regulación de conducta es tu cuerpo intentando defenderte a inanición lo mismo que se describe en el famoso experimento de inanición de minnesota lo viven muchas personas y piensan que tienen trastornos mentales cuando simplemente se han sometido a restricción de forma permanente incluso avalado por algunos profesionales llega un punto en que ya no tienes claro cuando tienes hambre y cuando estás saciado cuando tú estás sano tienes hambre comes un poquito más y te sacias cuando llevas mucho tiempo restringiéndote es muy difícil conectar con tu sensación de saciedad porque tu cuerpo digamos que se está cobrando y tu sistema nervioso forma parte de tu cuerpo todo lo que le has hecho antes bien otra de las consecuencias es que vas a tener mucha menos capacidad para mantener tu masa muscular y voy a decir mantener porque entiendo de cuando quieres perder grasa no vas a estar muy preocupado por ganar masa muscular pero por lo menos deberías mantener lo que tienes si bien la mayor parte de la gente debería de ganar masa muscular porque es prioritario para su salud antes que perder grasa mejorar su composición corporal pero bueno una de las cosas a las que te aboca comer poco es a que ni siquiera puedas mantener tu masa muscular en esas dietas en las que pierdes peso tan rápido lo que está pasando en verdad es que estás perdiendo muchísimo músculo y qué pasa que el músculo es un órgano endocrino entonces cuando tú estás machacando el tejido que es metabólicamente más activo en tu cuerpo estás condenándote a que cada vez te cueste más perder grasa y por favor no cometas el error de mirar las consecuencias de arieta hipocalórica como lo que pasa dentro de un mes o dentro de dos meses que es lo que a veces dicen estudios se ha logrado perder grasa haciendo tal ya pero es que lo que pasa dentro de dos meses no me importa lo que me importa es lo que va a pasar con esa persona dentro de un año porque si para tú perder cinco kilos este año el año que viene vas a pesar diez más o vas a empezar a entrar en un bucle de atracones o de bulimia realmente te está valiendo la pena esa dieta hipocalórica otra de las cosas que pasa es que tú inconscientemente debido a ese déficit que tienes de energía tus estatus energéticos del organismo que tu cuerpo los puede detectar vas cambiando mucho tus conductas gestículas menos tal vez antes pues bueno decías voy a subir por las escaleras en vez de usar ascensor porque así pues hoy hago un poco de ejercicio eso te va a dejar de apetecer tus entrenamientos van a perder muchísima calidad y es uno de los momentos clave el entrenamiento para mejorar la composición corporal y esto pues directamente va a afectar por supuesto a tu salud y a ese metabolismo a ese flujo energético porque estás haciendo que entre menos sí pero también a costa de que salga menos si es que queremos entenderlo con esta especie de suma y resta aunque realmente el metabolismo humano es muchísimo más complejo otras cosas que pasa el estado anímico y que me duele muchísimo que no le demos importancia a eso para qué te sirve perder peso rápido si es a corta a costa de que te quite las ganas de vivir porque empiezas a tener un ánimo más depresivo te apetece menos hacer todo por no hablar de si empiezas a cogerle miedo a ir a las comidas sociales porque vas a perder el control con la comida porque no vas a poder comer nada etcétera prueba fehaciente de ello es que casi todos los fármacos que se han ideado para el sistema nervioso para intentar reducir el apetito se acaban retirando el mercado porque causan petit suisse como dicen algunos ya sabéis que youtube no le gusta esta palabra pero vamos que te quita las ganas de vivir otra cosa que me parece flipante sobre todo en las mujeres no es cuestión sólo de adelgazar nos gusta tener nuestra melena nuestra piel nuestras uñas bonitas y cuando tú empiezas a comer poco esos tejidos que no son tan importantes empiezan a sufrir las consecuencias entonces se te cae el pelo se te rompen las uñas la piel está más seca el pecho también es una de las zonas que sufre muchísimo el culo se cae porque ese músculo que tú tenías está vacío de glucógeno y además estás empezando a perder masa magra no sólo perder grasa ni siquiera digamos que es una estética bonita la que consigues y te estás viendo cada vez peor en vez de verte mejor a pesar del esfuerzo que estás pasando y por otro lado vas a tener muchas más probabilidades de lesionarte de lesionarte ya sea entrenando ya sea si tropiezas si te caes porque tu cuerpo necesita estar nutrido en general todas las células de tu organismo y cuando tú no te estás alimentando en condiciones eso es lo que pasa que lo que no es más supervivencia lo vamos dejando pero tal vez estás dañando algún tejido que también es importante para que tu cuerpo funcione de forma óptima entonces Ana si tú es tan lista qué es lo que tengo que hacer para perder grasa si no puedo comer menos bueno primero ya sabéis que yo abogo siempre por el comer mejor si la mayor parte de la gente puede comer mejor de lo que come entonces hay que hacer una estrategia nutricional que te siente bien que no te haga pasar hambre pero que tú comas lo que necesitas que no es sobre alimentarse es comer lo que yo necesito para funcionar en condiciones óptimas y si yo combino eso con un buen entrenamiento mi metabolismo lo estoy preparando para que de una forma estratégica si pueda comer menos puntualmente pero eso no es hacer una dieta hipocalórica eso es que puntualmente activo determinadas determinadas vías metabólicas que me permiten acceder a mi tejido adiposo y perder grasa pero no es lo mismo que tú comas 1500 calorías todos los días a que un día comas 2000 otro día comas 1800 otro día 1500 y que eso venga de comida nutritiva y venga de conocer también lo que son pues lo que llaman algunos sensores nutricionales o sea lo que viene siendo pues poner toda la carne en el asador y no ir solo a comer poco valerte la cronobiología pues a lo mejor dejar para última hora del día más las grasas y no tanto los hidratos de carbono tener en cuenta si tú funcionas mejor con hidratos o con grasas comer comida con forma de comida y no hacerte recetitas quitar alimentos que puedan ser especialmente inflamatorios para ti todo eso el número de ingestas que haces al día afecta tu metabolismo con lo cual son herramientas que puedes utilizar a tu favor para perder grasa y por supuesto en todo este proceso entrenar suficiente y mantenerte activo va a hacer que tú pierdas peso con salud con buen metabolismo que te garantiza repito no sólo que pierdas grasa ahora sino que pierdas grasa y lo mantengas en el tiempo eso que has conseguido porque tienes tu metabolismo mejor que cuando empezaste esta estrategia nutricional y no peor y tu sistema nervioso también que al final es el que dirige toda nuestra conducta no yo creo que perder grasa si es algo que queremos hacer tiene que ser un acto de amor propio y siempre diseñando una estrategia nutricional inteligente y no a la chapuza de ir a comer poco y ya está por mucho que nos lo diga una aplicación un gurú del fitness de verdad si estás pasando hambre si estás empezando a sentir alguno de los síntomas que yo he descrito en este vídeo para come sano de forma suficiente busca un profesional que te ayude en este proceso y planteate que es algo que aunque va a ser más lento de lo que tú quieres va a ser algo que tengas para siempre y que además te permita cada vez estar mejor estar mejor porque esto es un camino como el de mejorar nuestra relación con la comida que no acaba nunca has hecho alguna vez dietas hipocalóricas has sentido alguna de las cosas que yo te he comentado en este vídeo pues si quieres dejarlo en comentarios y seguiremos profundizando en estos temas en próximos vídeos muchas gracias por vuestra confianza y nos vemos la semana que viene